Muy buenas chavales, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a otro vídeo de Octopath En esta ocasión también en directo vamos a estar en Twitch y vamos a darle con la historia, ¿vale? Vamos a ver dónde nos quedamos porque ahora mismo estoy perdidísimo Vale, aquí arriba Primero aquí arriba había algo, ¿no? Vale, aquí Vamos a ver, con este hombre no podíamos guiarlo, ¿no? No Vale, es como una historia paralela que se ha abierto Vamos a ver si podemos buscarla Parece que por aquí, camino de la cueva del origen, pero ahí ya hemos estado Lo mismo Vamos a ver, mapamundi La cueva del origen no va a estar eso No va a estar eso A ver, vamos a, vamos a Vamos a Sirius Vamos a Atlas A Atlas Dan Y luego ya subimos, ¿vale? ¡Ey! ¿Qué pasa, bro? ¿Qué dice, amigo? ¿Cómo va el fin de semana, Cooper? A ver, vamos a, bueno, vamos entonces a Atlas A ver, para atrás Fuera Vale, vamos a ver si podemos comprar algo por aquí Está dándole al tema, ¿no? Al final, ¿no? Yo Yo estoy aquí Yo estoy aquí liado con Con este, tío, que le quiero dar mucha caña A ver si soy capaz de A ver si soy capaz, tío, de darle un enchufoncillo Que lo tengo ahí abandonado y me tiene súper enganchado este juego, tío Eh, tenemos 11.000 Eh, 11.000 Vamos a ver Arco de lobo Arco asesino Vamos a comprar, vamos a lo loco, vamos a comprar el arco asesino Total Necesitamos ir equipando cosas Fuertes Vale, un chaleco robusto Podemos comprar solo uno Voy a comprar uno Y se lo voy a equipar a Ophilia Que la pobre es la que está un poco más Más abandonada Por Amazon, tío Por Amazon En una paginilla Si quieres, ahora después te paso el enlace Eh, uno de Newer De la misma, de la misma empresa que Bueno, de la misma, mejor dicho, de la misma Uy, ahí hay una cosa De la misma marca que tengo el El iluminador La luz La misma, el mismo modelo Bueno, la misma marca Después si quieres te paso el enlace Vamos a ver si damos con la tecla Y encontramos el sitio No, el mío no viene con la estructura, tío Tenía una pared justo detrás Y lo he adaptado un poco a A la pared Y lo he adaptado un poco a la pared Y no he necesitado estructura de soporte Que los de soporte ya se llevan un poquillo más caro, tío Vale, el soporte se me va muy caro Vale, uno menos Eso lo van a atacar ya Claro, es que Eso Es cuestión de estudiar lo que te viene a ti mejor A mí es que se me iba Se me iba Lo podría haber comprado así como tú me dices Pero aparte se me iba de precio, tío Se me iba muchísimo de precio Y yo aquí he aprovechado la pared que tengo detrás Que la tengo nada A 15 centímetro 20 Y lo he aprovechado y lo he metido Y lo he pegado directamente, tío Vamos a ver si encontramos el sitio A la DAS Vale, pues para arriba Guardamos como siempre Que en este juego hay que guardar mil veces Y nos vamos Para arriba Aquí hay un algo Aceituna de vida Y vamos a seguir por este caminito Para el siguiente personaje de la historia Entonces estás pensando en un croma, ¿no, tío? A ver Si todos son débiles a las hachas Ahí hay dos que no tienen Aquí este Tenía la última batalla Que te acaba todo con las hachas Ahí está Tengo débiles a los de delante Y a los de atrás los voy a poner ahora Pues de puta madre, tío A mí Es que la verdad Es que es algo que tenía en mente Y después de ver a mucha gente, tío Es que no podía esperar tampoco A pillármelo, tío Y cambié la estructura de la habitación Y lo monté y tal Todo bien, tío Muy bien, la verdad Vamos a ver Vale Vamos a atacar Cambiamos el ataque Para anular el ataque Que venía ahora Vale Un ataque más Ah, no Otro más Ahora sí Vale Vamos a ver si somos capaces De conseguir la última habilidad Vamos a seguir avanzando Sin problema Algo que nos requiere Ahora mismo Tenemos Januras Excepcionales De Atlastán Tenemos los personajes Ya con bastantes niveles Entonces no necesitamos Ahora mismo Muchas historias Aquí puede que haya algo No Bajamos aquí Que hay un cofre Guapo ahí Peleamos de nuevo Vale, ya tenemos personajes nuevos Por lo tanto Esto quiere decir que ahora tenemos que empezar Tenemos que empezar a ver si son débiles O no son débiles a eso Perfecto Lo de atrás Son débiles a las flechas Vamos a ver si fueran débiles A la oda nocturna También Vale Y los de alante Que narices van a ser débiles Loco Vamos a ver si fueran débiles También de camino A la oda nocturna Por casualidad Vale Al hielo no Vamos a probar si A la luz Tampoco Los de alante Ahora mismo En principio No nos preocupan Porque lo que estamos probando Es a ver Si son frágiles A ciertas cosas O no Así que Vamos a probar Vale Tampoco No hay frágil a eso Vamos a ver si al hacha Tampoco Vale Al hielo tampoco No Que le hemos tirado antes Pero bueno Vamos a probar Entonces Nos de arriba Vale Arriba Tampoco Hielo Vale Vamos a probar A la vara Vale Ya tenemos a ese Con todos los puntos débiles Que tiene Vamos a ver ahora Los primeros Las hormigas delanteras Vale Las hormigas delanteras Vamos a matar primero A los de atrás No No podemos Bueno Si Lo atacamos No lo matamos Pero Por lo menos Lo dejamos ahí Ya Vale Vamos a ir probando Cosas ahora A ver Invocamos Alinde Por ejemplo Lo matamos Lo matamos No sabemos No sabemos Si al final Vale Por lo menos Tenemos uno Que sabemos ya Completo Todas las debilidades Que tiene Que eso es lo importante En este juego Saber también La debilidad De cada uno De los personajes Para ver Como le podemos Hacer Ruptura De los escudos Vamos por aquí Arriba A conseguir Un nuevo personaje Vale Por aquí Hay un punto de guardado Como siempre Hay millones En este juego Y vamos a ver Nobilaria Sacrolumia Vale Pues cogemos Por abajo Porque por arriba Iremos ya después En cuanto terminemos A ir abajo Vamos al de arriba Vale Vamos ya Vamos ya al de arriba A ver Ahora tenemos Ahora tenemos Que probar de nuevo Lo de antes Vale Vamos entonces Primero por ejemplo Utilizar Odenos una para Lo de atrás Y vamos por supuesto A los de adelante A ver Si somos capaces De No No, no A ver Que pasa A ver si por caso Ya fueran A los rayos Vale A los rayos Si Vale A los rayos Vamos a probar Si a la vara A la vara También Perfecto Pues ahora Ahora no nos queda Otra que atacar Tenemos dos puntos débiles Bastante importante Así que Vamos a centrarnos En esos puntos débiles Sin más Y para adelante Lo matamos Tenemos uno de los dos debilitados Con la ruptura Que lo utilizamos Con este La matamos Y ahora vamos a situ Nos da la flecha O vara Vale Vale Flecha Le hacemos ruptura Ya no ataca Y ya hacemos Impulso Vale Eliminado Nivel 17 Está bastante bien Hemos pegado Un achucho Encillo bueno En la misión anterior Así que vamos a Para arriba era ¿No? No era para abajo ¿Verdad? Si Pues para abajo Que nos vamos Ahí hay cofre Si hay cofre Y ahí parece que hay otro No hay otro Ahí Coge ese Y muchos cofres En caminos secundarios Vale Esa rana Bueno Esa rana en concreto Pero una es parecida Luchamos ya Contra ella Vamos a ver Si el hielo Vamos a empezar Vale Al hielo Son débiles Vamos a ver Si a la oscuridad Vale A la oscuridad No A la oscuridad No Vamos por ejemplo A utilizar Las flechas A ver si por casualidad Las flechas También son débiles Las flechas Perfecto Pero ya tenemos Dos puntos importantes Ya tenemos Dos puntos de ataque Importante Que lo importante Es eso Descubrir Descubrir Todos los puntos débiles Para hacerle ruptura Y que ellos no puedan atacar A ver A ver A ver A ver si lo matamos Vale Yo creo que ya con el último ataque Lo matamos Perfecto No sé si Si alguno de los dos puede Seguir de habilidad Ahora lo miramos En cuanto lleguemos al pueblo Vamos a seguir por aquí abajo Por aquí puede que haya otro cofre Puede que por ahí hay otro cofre Vamos a verlo ahora Vale A la rana le falta un ataque A la rana le falta un ataque Que no sé yo No sé yo Pero bueno Vamos a atacar con Con la oga A ver A ver Vamos por ejemplo A atacar Con linde Para ver si Hace un barrido No Si hiciera un barrido Veíamos si es débil A los hablo Vamos a probar A la vara No A la vara no es débil Y a la hacha Tampoco Bueno Pues vamos a centrarnos Ya con las flechas Vamos a utilizar ahora A Anne Vale Vamos a utilizar otra vez Ahora va A ver Vale Uno muerto Tiene poquilla villas Vamos a matar A la rana Y ahora Vamos a centrarnos Por ejemplo En la arriba Utilizamos impulso Con los débiles Y no utilizamos impulso Salvo que tengan El arma fuerte Vale Vale Ahora Esperemos Que nos toca flecha Lo evitamos No puede atacar Y ahora Utilizamos Todo el arma Un par de ataques más Y ya está Nuestro Vale Uno menos Perfecto Vamos a coger el cofre Si lo hubiera Ah no 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 Bosque silbido Eso es otra cosa What the fuck Que narices Eso es otra cosa Da igual lo que utilice Si voy a utilizar La oda Aumenta los ataques Elementales No Voy a utilizar La danza de pantera Para este Que tiene los ataques Que necesito Vale Ataca enemigos aleatorios Vale Pues si Mejor que ataque enemigos aleatorios Ha roto dos Vamos a ver Si también Son frágiles Al hielo Vale Al hielo Según el nivel Son frágiles A una cosa O a otra Vamos a tirar La deminiscencia Perfecto Ya tenemos Los tres puntos débiles Este es lo que No sabemos Si fuera débil Al hacha Que es débil Al hacha Perfecto Tenemos ahora mismo Un equipo Tenemos ahora mismo Un equipo Bastante completo Y vamos a ver Si estos dos Fueran débiles A una daga Que no lo son O si fueran débiles A la daga A la vara Que tampoco lo son Necesitamos ataques Vale No son débiles al hacha Tampoco a la vara Necesitamos ataques ya buenos Vamos a ver Vale Muere Y este creo que también muere ahora Perfecto Al fin sube de nivel El número 17 Vamos por aquí abajo Ya no El número 17 De Azla 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 Dan Joder Anda que como para Un trabalengua ¿Sabes? Eh no No, no, no Estoy anticipando Cogemos el cofre De aquí Guardamos Vamos a luchar Guardamos Poder Cuánta rana Loco Vale Luminiscencia Hay que utilizarla Si o si No Necesito Ophilia Para pegar Luminiscencia Bloqueo a todos Vale Por ejemplo Alguno de atrás A ver si lo podemos matar Otro menos Quita bastante vida Ya los personajes Vale Ruptura Esos dos atacan Eso tiene que morir Ya Vamos a tirar de nuevo Luminiscencia Y el último Alguien Ataque rápido Y listo Venga Vemos ahora Los carteles Vamos a ver Los carteles Llanula De septiembre Vale Azla Dan Basta por ahí Vamos a mirar Un momento Por ahí Podemos ir a Agua no se que Vale Perfecto Entonces podemos encontrar Podemos encontrar A los dos nuevos personajes Que quizá Vayamos a por ellos Si Luego ya sigamos De manera Hemos guardado ya Vamos a entrar Vamos a entrar Vamos a entrar Atlas Dan Atacamos Si Vale Eh Flechas Todos Flecha Vale Vamos a invocar A una bestia Vamos a utilizar Linda A ver si utiliza Bastante vida Vale Le quita Bastante vida Ahora mismo Anish Es la que está Un poquito más floja De vida Pero eso No es menos importante Porque no pegan Muy fuerte Estos enemigos Vale Ese está roto A ver si lo eliminamos Le hacemos ruptura Para que no ataque Joder No muere Un par de ataques más Vamos a necesitar No No mueres Ahora sí Y ahora van a tener Los dos los escudos Vale Rompemos Nos va a atacar La rana Vamos a ver Si matamos Al abajo Aunque eso Es un mugo Eso es un mugo Que da Que da vida Si lo Si lo cogemos Si lo cogemos Ahora en la próxima Lo vamos a intentar Coger con Anish Para poderlo invocar Para que cure vida Con Anish Eso lo vamos a ver Ahora Vamos a entrar A ver que hay por aquí No hay nada Andalastan Entramos para dentro Y bueno Hemos entrado Vamos a ver Que hay por aquí Están en Aladán La ciudad del conocimiento Aquí vienen muchos eruditos A estudiar e investigar Pues vamos a preguntar Un placer hablar contigo No había nada Nuevas armas a la venta Muy bien Y no podemos robar Claro No podemos robar Porque lo tenemos quitado Vale Lo tenemos fuera del grupo No hay esta biblioteca Que hay cerca del palacio Está repleta de todo tipo De libros de historia Lo mío no son bibliotecas Las que más me importan Son las vacas Vamos a preguntar Un placer hablar contigo Descuento en la posada Muy bien De nuevo guardamos Llevamos ya Nueva hora y media de juego Que se dice pronto Que se dice bien pronto Eh... ¿Por qué no...? ¿Por qué no encontramos aquí A... Cirrus? ¿Qué pasa? ¿Me está arredando esto? ¿Hola? Vamos a tener que entrar aquí En esta zona Porque es que no veo a Cirrus Que es raro que no aparezca El punto verde Ahora sí, hombre Me ha asustado, joder En la Uta Un objeto oculto Muy bien Ahí hay uno Ahí estamos Piedra del alma de luz Una vez me robaron aquí un libro Vale Y bueno Vamos a empezar con la historia De... Del compañero Creo que ya sé Quien robó ese libro Creo que debería tener Una pequeña charla con él Y asegurarme de que nos entendemos mutuamente Bueno, pues empezamos con la historia Se llama Cirrus Y es un erudito Esto es Alaldán En las fértiles llanuras Es el hogar de la Academia Real Donde los eruditos estudian día y noche Para aportar la luz del conocimiento A la familia real Y a todo el reino Se pasa los días en los salones De la Gran Biblioteca Devorando los volúmenes De la sociedad Es en esa biblioteca Donde descubren Que se produjo Un horrible rumor Tiene la certeza De que el culpable Ha sido uno de sus compañeros eruditos Cirrus parte a Enfrentarse a ese hombre En solitario En su sombrío estudio subterráneo Necesitará al lado saguio Para recorrer el camino Que ha elegido Ahí estamos nosotros Claro que sí Vamos a llevar a Cirrus Pero ¿Y qué hará Cirrus? ¿Qué hará Cirrus? A ver A ver qué hará Cirrus Anip me viene muy bien Y Alfin Alfin no lo sé No lo sé Tiene mucha vida también Y Ophilia me está gustando Voy a dejar por un momento Alfin, ¿vale? Y Y ya vemos Vamos a escuchar La historia del principio Vamos a ver Qué ocurrió por ahí Y así fue como Se fundió A las dam Hace ya Dos siglos Así en nuestra ciudad Estado Es una de las más antiguas Del continente De Osterra Tan Otra ciudad Con una historia Tan larga y nerviosa Como la nuestra Pero vivió su trágico final Hace Tan solo ocho años A ver ¿Sabes alguien cómo se llamaba? Lo sabes tú Terece Creo que era Tranquila, no hay motivos para morirse nerviosos No pasa nada No pasa nada Por no conocer una respuesta Siempre y cuando se conserve el deseo de aprender Muy bien Ojalá todos los maestros fueran igual La respuesta Voy a hacer un directivo que voy a hacer un directivo del sí Que vaya bien Venga tío Un abrazo Después ya te hago un hoste Y tú guapo Si hay por aquí Un abrazo fiera Vale A ver La respuesta está en tu libro de texto Venga Búscala Sí, profe Sí, profe Venga Búscala Ahí dieron la respuesta Sí Veamos Creo que era Cuernoburgo Correcto Cuernoburgo estaba gobernada por una familia real Que según se comentaba Descendía de los sacerdotes De una antigua religión Hace tiempo olvidada En cambio nuestra realidad Astrada Fue fundada por uno de los clanes originales Que habitaron en las llanuras ¿Quién sabría decirme cuántos clanes vivían en las llanuras Por aquel entonces? Alteza Se cuenta que eran muchos los clanes que vivían en las llanuras Por aquel entonces Muy bien Alteza Era una época de muchos conflictos en la llanura Con los ocho clanes unidos En una cruenta guerra Después de hace dos siglos Los ejércitos de Puerto Grande Inmadieron estas tierras Por aquel entonces De la gobernante de Puerto Grande Quisieron ejercer su influencia Sobre el continente Irónicamente esto sirvió para que las tribus Dejasen a un lado sus diferencias Y se uniesen contra el enemigo común Anda pero Que tarde es Seguiremos donde lo dejamos En la próxima clase ¿Quién es esa persona que se ha asomado? No olvidéis de leer los capítulos 3 y 4 Antes de la próxima clase Y venid preparada Que os haré preguntas sobre dichos capítulos Gracias por otra acción tan estimulante Profesor Arbridge Sirius Arbridge ¿Hola? ¿Hola? Profesor Arbridge Un mensaje para usted De la biblioteca real Dice que se ha otorgado permiso Para entrar en los archivos especiales ¿Eh? Espléndido Al final puede iniciar mi investigación La biblioteca está junto al frente del palacio Será mejor que me apresure Pues nada Vamos para allá Ahí hay un cofre de abajo Voy a ver si puedo verlo Y cómo no abrirlo Otra vez Eteres ¿Qué pasa? Que Eteres Te le transporta con el poder de Goku Algo, ¿no? Profesor Uy, viene la otra Profesor Arbridge Menos mal que sigo usted aquí Creía que ya se había ido ¿Qué voy a hacer por vos, Ateza? Si tiene un momento Me gustaría hacer una pregunta Sobre lo que hemos aprendido hoy Por supuesto, Ateza Será una responder A cuánto necesitéis No es malo mi trabajo Como vuestro tutor Es tan importante Como cualquier investigación Por la gracia No dispongo de demasiado tiempo Se trata de una pregunta rápida Sí, profesor Es algo sencillo Tengo curiosidad Por saber más Sobre la antigua religión De Cuno Cuernoburgo Dígame ¿A qué adoraban? Esa es una pregunta Muy inteligente, Ateza Pero mucho me temo Que en la práctica totalidad De los textos Que detallaban Dicha religión Quedaron reducidas A cenizas Al caer Cuernoburgo Entiendo Qué pena Eso sí Tengo una teoría Al respecto Creo que la familia real De Cuernoburgo Era la guardiana De un antiguo poder Pero ojo Que esto no son simples Especulaciones Mi teoría se basa En el hecho de que Está enamorada de él ¿Qué pasa, tío? Qué paranoia Ahí pasa algo raro Disculpe por la molestia, profesor No seguiremos hablando En otro momento ¿Será un placer, Ateza? Que se os ocurra La sembrante pregunta Indica que poseís Una mente curiosa Sus lecciones sobre la historia Del reino Me resultan realmente fascinante Es fundamental Cómo conocer el pasado Para liderar A mi pueblo Hacia el futuro Una filosofía Una filosofía Mirable, Ateza La gente de estas tierras Es muy afortunada Por tener una vida Tan amable y sabia Del mismo modo Yo soy afortunado Por tener la oportunidad De serviros Es usted demasiado amable Profesor Array Es para mí Un honor Ser su alumna Oh, cielo Se me hace tarde Venga, hombre Que te pague a hablar Con la niña chica Y no olvidéis De vuestros deberes, Altezas Por supuesto Que no, profesor Venga, hasta luego Que hace hiroco La niña es esa Anda, hola Tires En plan psicópatas ¿Sabes? En una esquina ¿Tú también quieres preguntarme algo? Yo no Que tenga un buen día, profesor ¿Está enamorada del profesor? ¿Seguro? Eh, ah, coño, Diego ¿Por qué no me dejandar, joder? La puerta del palacio Se encuentra al norte Ahora está en la academia real Donde... Vamos Aquí, a la... Aquí en este ladito Está... Aquí sí estaba la biblioteca, creo Vamos a entrar Buenos días Me llamo Array Cyrus Albrecht Y quería darse un vistazo A los archivos especiales Anda, profesor Arith Hoy no estoy especialmente entusiasta Me han dicho que acaban de donar Una copia de la historia completa De la Iglesia de la Llama Sagrada Tiene que ser el primero en verla Esto tiene algo que ver Con la historia anterior Esto esté mejor informado Sobre nuestro libro Que los propios bibliotecarios Firma aquí Por supuesto ¿Ocurre algo? ¿Ocurre algo? Para estar en un ciudad Comodamente más brillante De la academia real A la hora de hablar de libros Usted es como un niño pequeño Nadie me ha dicho algo así Pero así supongo que soy Como un niño pequeño Como un niño con zapatos nuevos Me emociona la perspectiva De obtener nuevos conocimientos Evidente La expresión de su rostro Vale más que mil palabras En fin Todo parece estar en orden Y disfrutar de su búsqueda De conocimiento Profesor Muchísimas gracias Aseguro que la haré Y ahora será ese mismo libro El que no encuentra Qué extraño No encuentro el libro Prefiero Claro No han robado Y se irán entrazando A lo mejor Las historias ¿Le habrán dejado De la zona desequivocada? Aquí tampoco está Ahí son archivos Están custodiados De forma férrea ¿Dónde se habrán metido? Profesor Albright ¿Qué ha pasado loco? Paranoia Oh pues al amor de luz ¿Podría pedirle un favor? ¿Qué necesitas? Búscame el libro tú Que yo no soy No soy capaz de encontrar el libro ¿Podría buscarlo? No lo encuentras Vaya me podrán engañar ahora mismo Muchas gracias A mí a mí Me ha hecho llamar señor Pase Lamento mucho Haberlo hecho llamar Con tanta urgencia ¿En qué puedo ayudarle, director? El tratado sobre tu y los arcanos Que ha publicado ¿En qué análisis Estaba usted pensando? Uff Me ha gustado Una publicación que he hecho Disculpe señor Creo que mi hipótesis Estaba bastante clara No le pregunto por su hipótesis Se ha pasado de la raiga A citar uno de los textos De nuestros archivos especiales El conocimiento de Carmen Gasolibra Es el mayor tesoro De la academia real No se pueden divulgar Al público Así como así Mucho menos Publicarlo En uno de sus estúpidos artículos Si ahora estoy plenamente consciente Del valor de esos tomos Es por eso que deseo Compartir su conocimiento Con mis compañeros No sé de compartir nada Deseo conocimiento exclusivo De la academia Pero eso va en contra de todo Basta Cyrus No va a escuchar Ninguna notificación Por buena que sea El director Ve el conocimiento Como una medalla valiosa Claro que debe ser apreciado Y disfrutado Únicamente por su dueño El conocimiento es poder Y cuanto más poder Mejor Una actitud Delegable Mi más sincera disculpa Director No volverá a ocurrir Necesita algo más De mí Eso es todo Puede irse Me he olvidado de otra cosa ¿Sir? Parece ser que iban a hacer Pronto los archivos especiales Si quiere ir a investigar Le recomiendo Ir a hacerlo rápido Por toda la vida Es como si disfrutase Haciéndome sufrir Gracias por su preocupación Director En este caso Me huya Pase Disculpe director Se ha perdido un libro Aquí estamos Sí ¿Qué pasa, Teres? ¿La niña? Es sobre el profesor Avery, señor ¿Qué está pasando, tío? Hola Vamos a la biblioteca De nuevo No sé No sé El despacho del director Está fuera de la biblioteca Es decir Muy lógico todo Aproceso a Orich Ha tenido suerte Localizando ese libro Me temo que no Me ha ido inconveniente Uno puede pensar Que ha sido robado Profesor Estos documentos Son solo de referencia No se pueden retirar Llevamos un registro De entrada y de acceso El acceso está restringido Es muy importante Que nos Que nos Haya Es muy probable Que nos hayan robado nada Una fortaleza Inexpugnable Un libro Desaparecido Me parece que tenemos Un gran misterio Entre manos Y todos los misterios Del mundo Están para ser resueltos O esa es mi opinión Como lo dito ¿Usted qué opina? Si lo habían robado Diría que es un trabajo Para la guardia del palacio Pero veo que no Pasa la página Hasta que haya resuelto El caso Se podría decir que sí Es un mal hábito Que tengo Cuando tengo un enigma Ante mí No puedo descansar Hasta encontrar la solución Pues no sé yo Quien se interponga En su camino Que dura debe ser La vida del genio Ya me han dicho antes Y eso no pienso Lo tranquilo En contar el libro En un abrir Cerrar de ojos De acuerdo Gracias Que tenga suerte En su búsqueda Y el juego Está en marcha Las historias en sí Son muy largas Vale ¿Por dónde empiezo a buscar? Supongo que debería preguntarle A Mercedes Donde se encuentra La llave de la biblioteca Puede que el guardia De la puerta principal Sepa Quien ha estado Frecundando al biblioteca Últimamente Puede que mis compañeros Eruditos También lo sepan Después tal vez Le hago una visita Al director Vale Tenemos ahí A ver Veamos Hace preguntas ¿Quién sería el videota Para robar un libro Que no tiene valor alguno? Vale Qué intrigante Situación de lo guardia ¿Está dentro? Vale Vamos a preguntar a todos A ver Veamos La situación de Russell Qué intrigante A ver Veamos El testimonio Qué intrigante El testimonio De la bibliotecaria Solo el director Y el guardia Tienen copia de la llave Vale Vamos a ver De nuevo El director Y le interrogamos A ver A ver Veamos Te estimo Lo sabes perfectamente Que tengo una llave De un archivo especial Y que nunca sería tan idiota Como para permitir Que caiese En otras manos En cualquier caso Hace bastante tiempo Que no tengo necesidad De usar esos libros La situación del director Qué intrigante Cierto Tiene una llave Pero por algún lado Sugiere que no la ha usado Recientemente Muy bien Y Esta es toda la información Necesaria Para resolver El caso ¿Quién tiene copia De la llave El director Y el guardia ¿No? Claro Ahora todo tiene sentido Creo Solo el director Y el guardia Tienen copia De la llave De los archivos La llave La del guardia Porque si El director Tiene porbo No El director El director Guardia De la suya Es más No entra En los archivos Todo el día En cambio El guardia Lleva una temporada De manera sospechosa Incluso Se duerme En el trabajo Si alguien Obtuviese Esas informaciones Sería muy sencillo Quitarle La llave A la guardia Claro Se la han quitado Pero espera ¿Y si el guardia No fuese Nuestro hombre? No No tiene ningún motivo Tiene que ser alguien Que conozca Un auténtico Palabra de los libros Que hay ahí dentro El culpable Es un erudito Sin duda Y lo más seguro Es que sea Un erudito Con importantes deudas En apuestas Hola En otras palabras El culpable Que es Russell Russell El erudito Pues nada Ir por las buenas Si Diría Que la lógica Es infalible Ahora eso no nos queda Encontrar a Russell Y obligarle a confesar Sus crímenes Dicen que hoy en día Se dedica A sus investigaciones De forma clandestina Vale Mirad Sin duda Hacer mi propio trabajo De campo Vámonos Por ahí debajo Pero no pelearemos Con nadie Porque ahora mismo Y por ello He asumido el deber De investigar El erudito sospechoso Quiere acompañarme Parece que tú también Tienes una curiosidad Por supuesto Los misterios Hay otro No te sientas En la obligación De ayudarme De verdad Aunque me guste La que lo hicieses Pasemos a los negocios Sin duda Que está la rueda Abajo de su laboratorio Vale Nos unimos Al grupo La cuestión Es que si vamos A pelear Con ese Necesitaremos subir De nivel Vamos a ver Si se sube De nivel De alguna manera Vamos a ver Cómo Cómo va No tengo ni idea ¡Hello Da Eris! ¿Qué tal? Aquí estoy ligado Con la siguiente historia Pues la siguiente historia Justo La última que dejé Con vosotros El otro día Hoy toca la siguiente Y muy bien Estamos en mitad De la historia Vamos a pelear Y vamos a Vamos a meternos Con el siguiente monstruo Pero primero Vamos a subir De nivel vital Porque hemos Conido un personaje nuevo Y tiene nivel 1 Así que Vamos a Vamos a Hacer un poquito De Descubrir ahí Las interrogaciones Y a ver Que tal la historia ¿Y tú qué tal? ¿Has estado Ahí de directo O no? Vamos a probar La oda nocturna Vamos a matar Los tres Y sin Debería de cabezas Sí Por la mañana ¿Y qué tal? ¿Qué ha sido? ¿De over? ¿O de...? ¿O de qué ha sido? Ah The one of mine Yo tenía ganas De jugarlo De mi marco Un día le meto Le meto mano A ver qué tal A ver si me pongo al día Porque este juego Parece que va a necesitar Un huevo de hora Así que a ver si A ver si termino Vamos Está la cosa hoy Tranquilita por tu bien Está hoy La cosa muy tranquila Vamos a ver ahí Vale Es el débil Necesitamos ver A qué mal es débil Eh Vara Pero vamos a probar A ver si la luminescencia No Vamos a probar A eso también No tampoco Vamos a probar ahora Alacha Bueno La flecha sí Pero Alacha Alacha también Perfecto Este también utiliza Ahora es lo que no me gusta Vale El Eubito Puede tirar Fuego Tira fuego A los dos Que no está mal Y ahora probamos A ver si puede utilizar Yer a los dos Vale Uno menos Cinco de vida Uff Cirrus está Fino Vamos a darle Vamos a darle Cubra a la herida Y vamos a probar A ver si hielo Tampoco Quita muy poca vida Cirrus tiene que subir De nivel Pero ya Si no Con el monstruo final De esta zona No vamos a ningún lado Si necesitamos Unas cuantas De peleas más Muy pocos niveles Muy pocos niveles Vale Aquí hay esto Pero Tengo que dar otra vuelta Que ahí no es la entrada Principal Vale No sé si me lo han añadido De manera aleatoria Porque voy con el Euridito La verdad Vamos a probar La oscuridad Quizás el Euridito Cuando empieza un combate Me descubre un Un tipo de ataque No lo sé Vamos a probar Fuego con todos Vale Fuego no Fuego no Fuego no Ahora todos Ahora todos los ataques Van a llevar Muenciélagos Así podemos descubrir Vamos a ver El hacha Tampoco Vamos a ver Si lo es Inicencia Tampoco Joder loco No Quita muy poca vida Muy poca vida Vamos a utilizar ¿Vamos a utilizar Fallo para probar? No Joder loco Vamos a utilizar De nuevo Fuego por ejemplo Y ahora voy a utilizar The Anix Voy a utilizar La Voy a utilizar De locura Si no Vale Le falta un par De toques Están muertos Según Vale El último enemigo Vamos a probar Con invocar Una bestia No No sabemos Ahora mismo A que es frágil Pero bueno Con la flecha No vale Sube de nivel Está a punto de subir otro Yo creo que la próxima pelea Sube de niveles Y Anix Pues subiría también De nivel Vamos a Vamos a Vamos a ver primero Vale Escudo Es que escudo Ni tiene Escudo Ni tiene Vamos a Vamos a ver Habilidades Aprender habilidades Este ya puede aprender Una habilidad Que es golpe De gracias Esto es un ataque físico Sobre un enemigo El enemigo tiene Alentizado Sobrevivir con Un año apuntadamente El índice de crítico De todos los aliados Esto no está mal Y este Tiene Causa daño Relámpago Revela los PV Y la debilidad De un enemigo Hombre Por Dios Esto es maravilloso Causa daño A todos los enemigos Dos veces Primero necesito Esto Revelar PV Porque lo estaba reclamando Pero vamos De manera Brutal Era súper necesario Saber Que de vida Le quedaba Para Según Que jugar Otro Con un personaje Que le equipa Un 50% de probabilidad De atacar dos veces Realizar un ataque normal Perfecto Ya el juego Va cogiendo Un poquito más De color Venga Vámonos Por aquí abajo Vamos a subir Un par de niveles Más Al compañero Que la verdad Que con esa A ver Sé que va a subir Algo Sí No sabemos Si llevas otro cofre Pero la verdad Que eso Me mola mucho Eso de Saber Perfecto Perfectísimo Me encanta eso Eso de De que se vea Un tipo de habilidad Y ver que vida Le tiene Eso es perfecto Voy a probarlo Pero ya Vamos a utilizar Duminiscencia Y vamos a utilizar La habilidad Que acabamos de adquirir Analizar Por ejemplo A este Vale Perfecto Nada más Que por eso Que por ese poquito Merece la pena La habilidad Por ir descubriendo Cada uno De los puntos de vida Que tienen Que tienen Los personajes Que nos ayudan Mucho Para la ruptura No voy a matar A ese Todavía Vale Porque quiero Quiero Deberle Solo una vez Perfecto Pues mira Me ha hecho Ya el trabajo Analizamos Le queda 86 De vida Y tenemos ya Todos unos puntos De vida Así que Perfecto De ahora Uno más Eliminado Esta habilidad Me encanta La de analizar Siempre Siempre me ha gustado Por lo menos Saber Que tipo De Con qué Personales Estamos peleando Y cuánto Le queda De vida Y tal Eso es muy Importante Bueno Un cofre de oro Atuendo Eórico El atuendo Eórico Se lo vamos a poder Equipar a este Hombre Que está El pobre Ahí A ver Sombrero corriente No Baja No sé yo Sí Parece que se lo da Como favorito Bueno Pues vámonos No puedo atacar Ya Necesito Necesito Pelear un par De veces más Necesito Farmear Un par De peleas Si no A la mínima Nos mata Vale Ahora mismo Tenemos todo Descubierto Así que Simplemente Vamos a Vamos a atacar Sin más Perfecto Vamos a ver Si matamos A ese primero Pues no Si que tiene vida Joder Vale Ahora sí Ahora La vara Ophelia También tiene vara Ahí está Ahí está Ah Te he atacado El ataque doble Con la habilidad Que acabamos de equipar Le he atacado Una segunda vez Que en este caso Era la tercera Por el uso Vale Le evitamos Atacamos a muerte Atacamos ahora también Y listo Vamos a ver Vamos a ver Si por lo menos Lo ponemos En el nivel Cuanto más nivel Le pongamos Mejor Vamos a subir Un poquito más Vale Este como siempre Me va a decir Que si quiero Comprar algo Por ahora No quiero Comprar nada Quería vender el arco Vamos a buscar aquí Primero El cofrecito Que hay Vale Todas las habilidades Ahora mismo Están descubiertas Vale Por ahora Muy bien Porque está haciendo El ataque doble Y vamos a ver Vamos a probar De nuevo La habilidad 648 Vale Vamos a ver Si cada vez Que pase Que pase Ahora por delante De Si cada vez Que pase Por delante De Digamos De ese turno Nos marca La habilidad Que tiene Y el punto De la vida Vale Eso va a ser Ahora Importante Ahora lo vamos A ver Vale Vamos a seguir Con este Vale Ahora si vamos A poder ver Comprobar eso A ver si puede ser No No me lo pone Me lo pone solo En el momento No No me gusta eso Si yo he gastado Si yo he gastado Ese punto De habilidad Yo creo que Me lo ponga siempre Vamos a ver Ahora No Pero yo esperaba Que como otro juego Cada vez Que utiliza Analizar Se me pusiera Se me quedara Puesto Todo el tiempo Pero bueno Parece que Que no Pero No Nos vale También para ver Nos vale Para ver La habilidad Que le queda Las habilidades Que son Y la cantidad De habilidad Que le queda Aunque sea Una vez Vale Perfecto Nivel 7 No me fío Todavía Vamos a ver Vamos a ver Si lo ponemos En nivel 10 E intentamos La mamorra Si no Pues tendré Que farmear Como la última vez Piedra de arma De luz Vamos a Farmear Un par de peleitas Antes de meternos Vale Guardamos Como siempre 10 horas de juego Y las que nos quedan Y las que nos quedan Porque Aquí detrás Quiere algo Ahí está Vamos a Vamos a andar Vale Tenemos dos personajes Nuevo Primero nos abre Un Nos abre Un Una interrogancia Y ahora vamos a ver Si nos abre La otra interrogancia A ver que es débil Vale La luz Vamos a utilizar A invocar Bestia No sé Cuando sube La bestia De nivel Es cuestión De ir viendo Y probando Vale Eso ya lo tengo descubierto No me interesa Veremos otra vez Con Zyrus Y cuando Tengo otra vez Zyrus Pues vemos Vemos la La habilidad Del fuego En este caso La arena del fuego A ver a que es débil Le Uff Vale Vamos a atacar Allá arriba Ahí tenemos Analizar Vamos a analizar El fuego Y es débil Al hielo Vale Lógico Está Está un poco ahí Ese tema Está invertido Vale Así que vamos a Vamos a utilizar Nada Vamos a utilizar La bestia A ver si hace barrido No, no hace barrido Pero bueno Me mata esa Como vamos de vida Nos vamos mal Voy a utilizar Una cura de vida Baja Y vamos a eliminar Y vamos a eliminar Y vamos a eliminar Estos dos Del medio No tiene que quedar Mucha vida Son elementos Y hay que utilizar Si o si Fuerza elemental Llegamos de magia Vale Si su elemento Es fuego Pues tenemos que utilizar El elemento Hielo Tenemos que utilizar El elemento Inverso Vale Perfecto Vamos a ver Si sube De nivel Zairus Y si no Me meto por probar Un nivel más Vamos a Con el nivel 8 Pero vamos Vamos a Andar un poquito Por aquí Vamos a farmear Hay que farmear Si no farmeamos Así Las peleas No tenemos Lo suficientemente Fuerza Y son personajes Que acaban de entrar En el grupo Con lo tanto Tienen nivel 1 Entonces si Necesitamos Necesitamos farmear Un poquito De De batalla A ver Solo matar A uno Es que está Utilizando Vale Ophilia Voy a utilizar Luminiscencia Que coraje Que sean De diferente Color Digamos Los Los Centinelas Que así Podríamos utilizar La habilidad Directamente Con uno De ellos Pero no podemos Vale Vamos a Tratarle Con todos Vamos a Centrarnos Ahora Primero En esa Centinela Que era el que iba a atacar Ahora Y ahora Vamos a Centrarnos En el otro Tiene Poquísima vida Zairus Todavía Es que no me fío De meterme Con él ya Pero tiene Poquísima Vida Muy poca Vida Voy a Voy a probar ¿Por qué no? Vamos a probar Total No tenemos Entre comillas Nada que perder Y al ser un erudito Vamos a ver Empieza la historia O va bien Sigue la historia Profesor Aruits Aquí viene Esta malamanía Que tiene de corarse En la oficina De su compañero Ambiente de Trabajo Aceptaré Este insulto Mi disculpa Debería de haber llamado Pero No vi ninguna puerta ¿Nunca se ha enterado De usted De lo del libro Que han robado De los archivos? ¿Qué libro? No tengo ni la más remota Idea De qué me está contando Venga compañero Hacerse tonto Solo va a servir Para retrasar Todo el asunto Vale Vayamos Directo al grano Eres un ladrón Y puedo demostrarlo Que estupidez He estado diciendo Pues vamos a por la pelea Ya Por desgracia Para usted El preciso momento En el que usted Intentaba colarse Con la llave Su amigo Su amigo guardia Se despertó De sus siete cita Pero es imposible He estado durmiendo Estoy seguro ¿Acaso os dedicáis A observar El sueño De nuestro amigo Majadero Ha sido Una pequeña idea De hoy A lo aseguro Que no sé Nada Sobre ese libro Rodado Ujú Sabía que diría eso Pues nada Yo supongo Que no le importará A acompañarme A la academia Para demostrar Su inocencia Claro A la pelea Maldición Maldita sea Era un plan perfecto Si no se hubiese Entrometido Lo hubiese conseguido Fight Vamos a ver Ya tenemos ahí Puntos débiles Vamos a ver Vamos a ver Vamos a probar Con Lauda nocturna Muy bien Ahí nada Primero Por ejemplo Vamos a analizar A Russell No hemos podido ver Vamos a utilizar La flecha Por si nos hiciera falta No hemos podido ver La cantidad de vida Porque se ha quitado Muy rápido Pero lo vemos ahora Vale Sin problema Vamos a probar Luminiscencia Y luego Si utilizamos Si utilizamos Vida Vale Sanar Vale Vamos a A utilizar esto Eh Si Vamos a utilizarlo ahí Vamos a ver Sanir Tira de bestia Invocar bestia Y vamos a ver Linde Que hace Perfecto Vamos a ver De nuevo Vamos a analizar Vamos a ver Cuanto le queda de vida 5294 Vale 5294 Vamos a ver Los otros dos también Que cada vez que atacan Nos quitan 80 de vida ¿Sabes? Nos dejan fritos A ver A ver A ver A ver A ver A ver Invocar Vamos a invocar Al caballero Que le puede ir dando Ataques a A ese Realmente no nos ha hecho falta Pero vale Gracias Vamos a utilizar aquí Le tenemos A 3 De la ruptura A ver La flecha Un momento La flecha no hace nada Pero vamos a probarlo De toda forma Vamos a utilizar Por ejemplo Un ave trueno Vale Perfecto Es débil A los trueno También Tenemos aquí Al compañero Vamos a utilizar De nuevo Vamos a analizar A Russel Vale Perfecto Que es débil también A la vara Ya tenemos La pelea bastante Entre comillas Clara Vale Necesitamos ahora Vida Ya Danza de pantera Ofilia Necesito que dé vida Y necesito también Con el compañero A ver Vamos a utilizar Alinde A ver si hace Bastido Perfecto Le quedan A 2 De la ruptura Necesito ahora Curar herida A todos Todos al máximo Con paturdidor Perfecto Le quedas 1 para debilitar Y vamos A analizar De nuevo A Russel 4800 Le queda Y es débil Al hielo Muy bien Pues ahora Vamos a utilizar Todo esto Lo derivitamos Tienes que atacar De adelante Fiera No tiramos A nadie Deberíamos Deberíamos De haber Bailado Con alguien Habiria de Bailarina Vamos De nuevo A darle En este caso Vamos a dárselo A No sé A Zario Por ejemplo Cirrus Y Quita bastante vida Le hemos quitado Y sin comerlo Ni beberlo 500 de vida Ataca poquísimo Se no vale para nada Los ataques No vale para nada Los ataques Tenemos que utilizarlo Pero de otra manera Vale Fallo Vamos a Atacar No Pero no hay que atacar No voy a atacar Si voy a utilizar La oda Por ejemplo Aunque no le haga mucho daño Pero Así me guardo el impulso Para cuando ya Recupere Vale Vamos a llamar al caballero No, de mía Joder Anda Que quita bastante Tío Y vamos a analizar Le queda 8 a 100 Y es débil Al hacha Perfecto Tío Que bien Me ha venido Eso Pues vamos a utilizar Por ejemplo El apuntar Vale Mejoramos la habilidad De apuntar Tenemos muy buenas habilidades Ahora Ahora curamos Vale Necesitamos ya Vamos a analizar La última vez La última vez Para ver A que es débil También A la lanza Que no tenemos lanza Pero por ejemplo Vale Perfecto Tengo que utilizar El cura más Porque no me fío No me fío Prefiero El cura más Todo Vale 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 Ahora tenemos Todo Todo Muy encaminado Para Le hacemos ruptura Le quitamos El ataque fuerte Vale Vamos a ver Vamos a utilizar Por ejemplo Bola de fuego Que para ellos Son débiles Así le hacemos ruptura Y le hacemos daño Tengo impulso No Vamos a dejarlo entonces Vamos a utilizar La oda nocturna Que vaya quitando vida Poco a poco Eh, eh, eh ¿Qué ha pasado? Loco Tranquilo Estoy enfado Loco Eh A ver A ver A ver A ver ¿Qué lado de trueno? Voy a utilizar Con trueno A ver si lo mato ya Y me lo quito de medio Muy bien Uno menos A ver Vamos a utilizar De nuevo Vamos a utilizar Esto Así le damos A Cyrus Por ejemplo Con cura heridas Sin más No tío Ahora mismo No necesitaba Los ataques Pero bueno Ahora tenemos que utilizar La habilidad Vale Y voy a utilizar Esta habilidad Para ver Cuanto le queda 600 Vale 600 No está mal No está mal Vamos a ver 600 600 De vida Vale Vale 4 más Para hacer ruptura Uno más Cyrus a muerte Y ahora Vamos a tirarlo Abajo Gampemos Vamos a centrarnos Primero ya En el En el trocito De hielo Vaya mierda Ataque Tenemos ahí Un par de ataques Más Para Redentarlo Le quedará poco Le quedará Nada No ¿Por qué? 50 Cyrus No puede morir No Dime que no 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 Cyrus No puede morir Vale Perfecto No nos centramos Ahora ya En el ¿Esto qué es? No sé Ahora mismo ¿Será que no puede Utilizar impulso? No lo sé O que no puede Utilizar su habilidad Vamos a centrarnos Ahora vamos a tirar La habilidad De cuánto le queda De vida Utilizamos Linde Debilitamos Le queda 3 Vale Ruptura De nuevo A ver si ahora Me deja utilizar Cyrus No Me deja aterrizar La habilidad Que vale Vale Vamos a utilizar Ahora mismo Ataque Sencillo Menos esta Que no Necesito utilizar Lo sencillo Porque No tiene nada Que le pueda romper Esta es el sencillo Para aguantar El impulso Y esta igual Aunque este no Este está Como ahora mismo Está a cabo Uff Ya estoy utilizando Unas habilidades Un poco más Un encantamento Ya estoy utilizando Habilidades más Complicadas Vale Perfecto Perfecto Dos Perfecto Y necesito Uno Necesito que Necesito que utilice Linde Sí o sí Bueno no Me aseguro Con marmota Debilitarlo Perfecto Con marmota Nos aseguramos Debilitar Y ahora ya Está en el urbito Vamos a utilizar El adrenalizar Vamos a ver Cuanto le queda 1100 y pico En esta ronda Está terminado Vamos a muerte Vamos a utilizar Vamos a utilizar El balde Tengo tres personas Me quedan Tres Vamos a utilizar La habilidad De cazador En la que utiliza En fin El daño De arco Crítico Pero ataca A enemigos Asalatorios Como no tengo Enemigos Asalatorios Solo tengo uno Matar a todos los que puedas Ahí Poco daño En verdad Vamos a ver El caballero Que nos hace falta Para ahora lo mejor Y ya Y ya vamos a hacer Vamos a atar Todos los impulsos Ya No Ya esto está ganado Uy Ya estamos ya Todos los impulsos Tengo que dar Mil de vida Vamos a muerte Ya Vale Ataco uno gratis Con una habilidad Pasiva Que tenemos puesta Y se acabó Y a Russell El maestro Sube de nuevo El faibus No Solo Pensaba que subiría dos Y mermelada Refrescante Y ya Nos dará el libro Lo llevaremos Al bibliotecario Y terminamos Esta parte de la historia Nunca pretendí Necesitaba El dinero Sin vergüenza Ladrón Ese libro Le aportaría Una pequeña fortuna Eso es cierto Y pese a todo No se da parada Pensar En las consecuencias Al robar ese tomo Le robaban a nuestro estudiante Algo Mucho más Valioso Que el dinero El crimen Es grave Independientemente De quien lo cometa Pero Es todavía más Imperdonable Cuando lo comete Alguien que se hace Llamar Erudito Me alegro De que haya encontrado El libro sano y salvo Y pese a todo Mucho me temo Que no haya sido La única El único libro Que ha hurtado Nuestro amigo Vamos De tener a su casa Llena de libros ¿No? No se ha confesado Todos sus crímenes Y deletado A sus compradores Tan solo Tenemos que seguir El rastro Y recuperar los libros Vale Me toca ahora Ir por el pueblo Diciendo Venga Campeón Dame el libro Ahora recordlo Guardia A ver si podemos Doblar la seguridad De los archivos privados ¿Qué es esto? ¿Acaso a nuestro Deudito Granuguilla También han robado Este libro? ¿Qué libro? De los lejanos Confines del infierno No le aseguro Que este lo haya robado Lleva desaparecido Unos 15 años Y los préstamos De Rubén Solo se remontan A hace dos años Me entiendo Así que este libro Se perdió O fue robado Mucho antes Eso es Profesor Por favor Hábleme Sobre De los lejanos Confines del infierno Agua por el índice Parece ser Un compendio De ritos antiguos Y magias Olvidadas Si no me equivoco Era el volumen Más antiguo De nuestros archivos Huelga decir Que fue una pérdida Terrible Vaya Parece que tenemos Otro misterio Ayudante El director Profesor Abreed El director Dese hablar Con usted Otra vez ¿Qué pasa ahora loco? Que pesadilla es Tal vez quiere felicitarle Por su gran labor Atapando al ladrón De libros Pues sí Podría ser Podría ser No me interesa Demasiado Pero si insiste Pues nada Vamos a hablar Con el director Vamos No vamos a guardar ahora Porque no hace falta No va a ocurrir nada Espero que no ¿Hay algo por aquí? No Vale Vamos a hablar Con el director Que está arriba Señorita Me tengo el profesor Albridge Bien Pase Gracias Lucía Dime mi director Pues ¿Qué puedo hacer por usted? Vaya Vaya Algo me dice Que esto no va a ser De logios Y premios Profesor Albridge Ha llegado a mi oído Un informe preocupante Un informe señor Esta es La otra La otra La que vio hablando En la puerta Con Con la alteza Una fuente anónima Segura que usted Ha abusado De su presidencia Para mantener una relación Y visitar con suerteza A la princesa Totalmente Tío Que coraje Loco ¿Y usted ha creído Ese informe señor? Si no es cierto Dígalo No lo es ¿No? Es un informe Infundado Una impresionante Sarta de sandeces ¿Sandeces? Me encanta De creer Sus palabras Profesor Permetemos Que la situación No es tan sencilla Un rumor Que involucra A la familia real Por mucho Que sea tan infundado Como Este se expande Como la pólvora Es verdad Como lo hacemos Con pesteza El buen nombre De la princesa Podría quedar Un sillado Eso es algo Que debemos evitar Cueste lo que cueste Espero que lo comprendan ¿Entonces qué piensas hacer conmigo señor? No es una decisión Nada sencilla No puedo anunciar Su despidado Si sin más Sería como admitir la culpa ¿Y qué tal un año sabático, director? El profesor Albright se tomará un largo descanso Y los registros oficiales indicarán Que está afectado a trabajo de campo en tierra lejana Es evidente Decía Que me dice De ese modo Tanto la reputación de la academia Como la suya Podría Salar Indemnes ¿Mi reputación? ¿Hay algún problema, profesor? En absoluto, director Al contrario Esto podría ser una oportunidad de oro ¿Una oportunidad? ¿Para qué? Para investigar De hecho hay un cierto sentido Que me ha llamado la atención últimamente Y me estaba preocupando Cuando tendría tiempo De poder hacer Una pequeña investigación de campo Creo que partiré de viaje Un viaje en busca De libros desaparecidos Hace 15 años Además Si no se permite compartir Mis descubrimientos Con mis compañeros Y con el público No tiene mucho sentido Que siga investigado aquí Lógico ¿Ah, sí? Dígame, profesor ¿Qué es lo que pretende investigar? Aquí te lo voy a decir Solo Un libro en concreto Y ahora si me disculpa Debo preparar mi viaje Venga, hasta luego Mariano Que tengo venido Director A ti te voy a contar Yo ahora Los misterios De la cripta Está amismático Como siempre Así es, crack Nos vemos, fiera Esta es la fucking ninja ¿Profesor? Hola, dirés ¿Qué pasa? He oído Cuando no lo viste En la academia Has oído bien Me voy por tu culpa Niña Lo siento Soy una chivata asquerosa Entiendo Tú has sido la que Inició el rumor Hombre, joder Qué tío más grande Es que Es que es un sabio ¿Lo sabía? No hasta el momento Cuando te has disculpado Pese a todo No puedo imaginar Tus motivos Al que ha venido Semejante mentira Es que siempre Está ayudando a suerteza Le contesto a todas las preguntas Pues igual que a ti Hija Es mi deber Tan solo quería Que me hiciese más caso A mí ¿Y por eso Fui tan vaca Al director? Sí, pero tan solo quería Molestarle un poco Nunca pensé que llegaría A 200 ¿Podría llegar a perdonarme? No te más, pequeña Resulta que necesitaba Una buena excusa Para poder Emprender un viaje Así que me ha venido Hasta bien y todo ¿Ah, sí? Yo voy a tiempo Viviendo viajar por el reino Y ver que se puede aprender Más allá de estos pasillos Casi diría Que esto Ha pasado En mi mejor momento Mira, resulta Que hay un asuntillo Que estoy deseando Investigar Así que no te vas Al contrario Me has hecho un favor Además Tengo parte de culpa De todo este asunto Bueno No puedo dudar Que efectivamente No te hice tanto caso Como debía Darme haberme percatado Ante las intenciones No estaría en este problema Profesor ¿Qué es lo que...? Disculpame, pequeña Ojalá me hubiese percatado Antes de cuánto Amas estudiar ¿Qué hablas, troll? Siempre intenté tardar Igual a todos mis alumnos Y pese a toda su aldeza Me asaltaba Con mil preguntas Y yo me aburrido Me acercaba en contestarlas todas Con ese pequeño gesto Es posible que haya dado La impresión De que la anteponía A los demás Esa no era mi intención Pero no por ello Deja de ser culpa mía Ay, ojalá hubiese visto De la ardiente Y de bota erudita Que llevas en tu interior No se ha enterado de nada, tío Ay, en plan No te has enterado de nada Esto, profesor Que usted me gusta, señor Igual no es usted Tan agispado Como creéis Ah, qué grande, joder Nada, da igual, tío Es que está jabado, crack En ese caso No te cuides Tu estudio, pequeña No, pues, tío No se ha enterado de nada, loco Sí, por lo sol Volveré a verle Joder, tío No se ha enterado de nada No, pero por qué no Siempre que sigamos Ambos con vida Toma ahí No se ha enterado de nada, tío La pava ahí tirándole el oceo En plan Típica niña chica Que le tira el oceo al maestro Sale el pueblo por el sureste ¿Dónde vamos ahora? A ver, a ver Vamos a ir por parte Necesito seducir ¿Vale? Porque estaba solo antes En una pelea Así que Necesito seducir Vamos a ver ¿Qué más puede haber por ahí? Vamos a ver si Regado inteligente Qué Intrigante Tiene media prioridad Tiene un descuento Comprar un objeto Ay, qué bien Joder Maravilloso Un momento Vamos a escrutar A ver, veamos Un objeto oculto Que no me interesan Los objetos ocultos, tío Vamos a intentar Comprar algo Hay aquí Un objeto oculto Y vamos a comprar algo Necesitamos comprar algo Para Zaylus ¿Vale? El pobre El pobre no tenía Creo que no tenía Había algo que no tenía Un momento Si compro Si compro Unos pocos dependientes Si compro, por ejemplo Tres más Y si compro cuatro Creo que puedo A ver, tío Como que no Tengo un pendiente De poder Y quiero equipar El pendiente estimulante Joder Vale Y ahora viene mi duda En el que Zaylus El pobre No tiene escudo Lo que no tiene es escudo Vale Entonces Salimos Compramos Un escudo oval O un escudo robusto No lo sé No lo sé Venga El oval Mismo No, el oval Lo robusto El oval Ey, Cesar Pro Muy buenas, tío Buenas tardes ¿Qué tal? Aquí estábamos comprando Estoy tan metido ahí en el tema Que no me había dado cuenta Ni que habías escrito, tío Como ahora tardé Yo estoy a punto ya de terminar Moneda antigua Voy a guardar Vamos a intentar salir A ver que nos Pido que nos pregunta Y lo vamos a dejar Por aquí En breve Ahora Debo descubrir Cuento pueda Sobre De los lejanos Confines del infierno Mi antigua compañera Odete Es la persona Que conozco Que más hambre Sobre estudios arcanos Lo último que supe de ella Fue que estaba en Cumbre Cantal Deberíamos empezar por allí Pero bueno Puntar la cola Saber que tengo Cinco personajes más Esperando Ese es Ese tiene pinta de ser Y así Cyrus se marchó De la academia En busca El libro perdido De los lejanos Confines del infierno Que oscuro secreto Oculta en sus páginas Solo los dioses lo saben Ese tiene que ser Uno de los águilas De los que tienen Los cuervos De los de Pintrose Porque la vestimenta Era la misma Era igual 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 Bueno Pues ya tenemos Bastante Vamos a Vamos a ver Si hay por aquí Para aprender habilidad Causa daño de fuego A todos los enemigos Dos veces Causa daño de hielo A todos los enemigos Dos veces Causa daño de rayos A los enemigos Dos veces Vamos a utilizar Causa daño de rayos Dos veces Por ejemplo Y hemos aprendido Una habilidad Vamos a ver Un momento Vale Maniobras vacías Reduce a la mitad El índice De encuentros Aleatorio Si algún miembro del grupo Tiene este Reduce la mitad Del índice De encuentro aleatorio No No lo voy a equipar Porque yo si quiero Encontrarme con gente Quiero luchar Entonces no lo vamos a equipar Vamos a dejarlo por aquí Vamos a ir un poquito más Para adelante Vamos a tirar Ahora hacia abajo A ver loco Atrás Vamos a guardar por aquí Y lo vamos a dejar por aquí Quedamos un ratito Bueno Bueno Pues vamos a dejarlo por aquí Y espero que os haya gustado esta historia A mí esta En concreto No me ha molado mucho Pero bueno Es una historia más De tantas otras Pero si me ha dejado intrigado El tema De la persona Que estaba ahí Que tenía la misma pinta Que el cuerpo Cuando lo del Pink Rose Así que vamos a ir descubriendo Poco a poco la historia Y bueno Vamos a ir Viendo que nos encontramos por ahí Así que Muchas gracias Por haber estado un ratito aquí conmigo Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós